Y hola a todos, bienvenidos muy bien más en mi canal, un episodio más de Fortnite, y si está lloviendo, sorry si se escucha muchísimo el agua de fondo, igual aquí hay cascadas y otras cosas, así que es el sonido de las cascadas, sí, 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 esta es la cosa amigos, en la mañana, como hoy hubo una nueva actualización, se liqueó una nueva skin, esta nueva skin, bueno, varias otras skins, no se las voy a negar, pero esta skin específicamente se llama Soñadora, y Soñadora es una superheroína de DC Comics, de hecho, para la gente que tenía la duda de si iban a haber colaboraciones de DC y Fortnite pronto, pues bueno, en sus caras ahí la tienen. Ahora, la cosa con este personaje es que es parte de esta celebración que se llama Rainbow Royale, que de hecho ahorita yo estoy en una pantalla de creativo, que es donde aparece este personaje ahorita, eventualmente va a estar en la tienda, creo que es el día 10 de septiembre, y aquí hay varios retos que hacer, de hecho, estos retos nos van a dar varias cosas gratis, más tarde voy a hacer un video sobre estas cosas gratis, porque primero quiero conseguirlas para luego mostrarlas en el video, pero lo que sí les diré es esto, cuando estén en la pantalla esta que se llama Cruz Arcoiris, van a querer venir aquí porque es parte de los retos, y es el reto más difícil, de hecho, si ustedes entran a la cascada y ya lograron eso, listo, listo, ya tienen lo más difícil. Ahora, siempre te vienen acá y van a encontrarse que en esta cueva especial y secreta está Soñadora, y este es el personaje que les digo en cuestión, es una super heroína de DC Comics. La cosa con esto es que la celebración Rainbow Royale en general es hacia la comunidad LGTB de Fortnite y del mundo, obviamente, y Soñadora, de hecho, es una super heroína trans, es por eso que tiene como esa significancia dentro de esto, y sí, tiene un reto secreto por acá. Ya luego entran por aquí, ya ven cómo son las cosas que tienen que encontrar, y ya luego uno se puede ir de aquí si es que me encuentro el teletransportador. Adiós, ya me pasó antes hasta, en fin, si les pasa eso, nada más devuelvanse y lléganse por adelante hasta que los creen por ese. Y ahora lo que tienen que hacer es encontrar un letrero de no bailar, un dinosaurio y un vestibugio, ya dicen, esta pantalla se buguea muchísimo. Un letrero de no bailar, un dinosaurio y un cubo, y les voy a dar solo un tip aquí extra, aquí está el letrero de no bailar, miren, miren, ojo, aunque yo le tiro un grafiti ahí, pero ignoremos eso, ahí está. Pero en fin, eso es lo que tienen que encontrar, y sí, esa es la nueva skin que vendrá a Fortnite bastante pronto de DC Comics, que se llama Soñadora. Así que nada, ¿qué tal les ha parecido? Pueden ver los comentarios, si les gustó recuerden dejar su like, suscríbanse para más, nos vemos más tarde con las misiones estas de las cosas secretas y los objetos como tal, a ver cómo son, y en la próxima. Bye, bye. Chau.